Hola amigos, hoy quiero mostrarles unas cositas gracias a mi esposo, fue como un regalito que me hizo Primero quiero mostrarles estas tres, estas tres pequeñitas, esta es una de Cheveria Lola Vean, vean, díganme si esta hermosísima, hermosísima de París Es tan perfecta, no sé, me encantó, está hermosa Una, es que vería trompet, 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 está bien chiquitita, está chiquitita, pero está bonita Ay, no sé si, ahí está, una que vería trompet, bebé Y vean esta, espérame, ups, ups ¿Qué está pasando aquí? Bueno, miren Es la, eh, Rufles Sí o no, sí o no, sí o no, sí, 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 no Esta hermosa, preciosa Estas tres chiquitas Que estoy feliz porque, eh, están muy bonitas O sea, no hay más palabras que están hermosas, preciosas, chulas, divinas Oh, no, sí, me enamoraron Y, pues, vean, acá Voy a mostrarles Esto Trae un poquito de periódico Y vean, aquí Están limpias de mis manos Miren Miren, qué hermosa Ya la había destapado, sí, ya la había destapado A ver, vean ¿No está hermosa? Ella está preciosa Perdón, perdón Es que me acabo de levantar Y no he comido Así que Vamos a dejar aquí el tiradero Hay que lo recoja La que hace la limpieza O sea, yo Vean, es hermosísima, preciosa Vean, qué bonita está Siento Es un elefantito Ay, a veces digo Ya no voy a hablar así Pero se me sale Se me sale Lo cursi Entonces, son esta Esta Y Vamos a ver Y este Cerdito Precioso Sí o no está precioso Vean Hermosísimo Preciosísimo Chulísimo Con su colita Ahí está Bueno, son Tres macetalitas Y vean Esta Ese sí No lo he abierto Así Que lo vamos a abrir En estos En este Preciso Momento Y no encuentro Algo para abrir Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Trabajar En el almacén Lo hacíamos así O no O no O no O no O no Oigan Esta calita Me puedo decir Un regalo O algo así Siempre hay que Reutilizar las cosas Amigos Siempre 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 Y bien Este es Un A ver Quiero mostrar Vale Venga Vamos a ver Acá trae El instructivo Este sí No lo había abierto Miren Esta Esta Es este De Huertos Urbanos No sé Tal vez Algunos De ustedes Ya compró Con ellos Pero Lo vi La vez pasada Lo que pasa Que tengo En el jardín Una plaguita De De A ver De cochinilla Entonces Este Yo había Escuchado En unos videos Creo que fue De Candy Candy Bu Este La veo Obviamente La veo Me encanta Ver Ver Su jardín Y todo Lo que Hace Pero Había Escuchado Que Utilizaba El Aceite Aceite De Nin Que Es este Miren Aceite De Nin Y El jabón Potásico Miren Ahí Si Está Es El Jabón Potásico Jabón Potásico Y Se Mezcla Con Este Aceite De Nin Vean Vean Aceite De Nin Esos Dos Se Mezclan Y Se Aplican Para Combatir Muchísimas Flagas Este Vi que Si Eran Muchísimas Flagas Y En 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 Ese Paquetito Venía Este Que Es La Tierra De Diatomeas Que Igual He Escuchado Que La Utilizan Con La Que La Escuché Es Con Angie Angie Si También La Veo Entonces Vean Yo le comenté A mi esposo Que Que Quería Estos Porque Él estaba Haciendo Unos Peditos Entonces Me lo pidió Que Ahí Está Ahí Está Amiguitos Entonces Para Que Completar Este Video Voy A Plantar Voy A Plantar Voy A Hacer El Transplante De Estas Chiquititas Aunque Vean Siento Que Están Muy Chiquitas Para Esta Por Ejemplo Me Parece Va A Ser Muy Pequeno Voy A Transplantarla Aquí Esta Como O Estará Muy Pequeño No Creo Lo Voy A Transplantar Acá Espérense Que Me Ay Ay Ok Y Vamos A Empezar Con Esto Había Puesto Mi Lavadora Para Avanzar En Los Quehaceres De La Casa Pero Amigos No No Pude No Pude Porque Porque Hace Mucho Ruido Hace Mucho Ruido Y Ya No Me Escuchaba Bueno Vamos A checar Acá Esto Aquí Vamos A ver Vamos A ver Aunque Creo Que Están De Están Muy Bien Digo Yo Oigan Vean A esta Le ponen Tasi Pura Oijita Oh Vean Las Raíces Ah Miren Yo siempre Les digo Vean Las Raíces Pero No Quiero Oye Tiene Raíces Wow 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 No Quiero Moverla Mucho Porque Las Vamos A Limpiar Acá Pero Sus Raíces Están Perfectas Hermosísimas De Preciosas Ok Vamos A quitarle Las O Amigos Tiene Cochinilla Esto tiene Cochinilla Espérame 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 No sé Por qué Siento Que Está Muy Oscuro Espero Que Estén Viendo A ver Voy A Abrir Acá A ver Si meto Un poco Más De Claridad Puchis Puchis Pachis Bueno y bien Amigos Ya ven Que Encontramos La Cochinilla Fea Fea Lo que voy A hacer Voy Voy a Quitarla Quitarle Esa Que Tiene Verdad No sé Si se Alcanza Ahí Quedaron Las Feas Me Voy Voy a Quedar Una Hora Aquí Miran Es Que No sé Ustedes Pero Yo Si Le Tengo Miedo A Las Plagas Y Pues Vean Aprovechando Que Me Vino De Esta Tierra De De Día Tomeas Voy A Voy A Ponerle Un Poquito Lo Voy A Espolvorear Acá No sé Creo Que Todo Lo Tire Y Vean Ya Quedó Esta La Voy A Poner Mejor En Este Porque Si Siento Que Este Está Muy Pequeño Entonces Voy A Ponerlo Acá Pero En El Fondo Le Vamos A Poner Un Poco De Tepojal Tepojal De Nueva Nueva Tepojal Rica De Nutrientes De De Vean Ya No O Creí Si Está Muy Gran La Monteta No No Si ahorita me quedé pensando me quedé un ratito viéndolo bien y así quedó preciosa chula de belleza chula de belleza no se siento que no enfoca está vamos a seguir con esta creo que esta la voy a poner acá vean y esta vamos a ver esta supongo que va a estar super mega bien es que apenas la comí está muy bien muy bien vamos a poner acá bueno luego voy a limpiar vamos necesito pues si no sirve para maquillar va a servir para casi no me maquillo entonces o si casi no me hago así y le vas a poner y le vas a poner así quedó esta preciosa así quedó esta hermosísima preciosa chula divina divina vamos a ir fíjense que ya me quiero un poco delicada por lo de sus hojitas pues tenerla al intemperie con lluvias y eso es es como algo de cuidado esto lo voy a dejar aquí con esta le voy a poner un poquito de la mía y ahora el quiero decir que lo voy a dejar y vean así quedó miren que preciosa ahora saben que en este puerquito bello vamos a poner a mi precioso preciosísimo ahí vienen que voy a poner aquí no va a ser garrita de oso va a ser garrita de puerca que esta andaba esperando comprarle maceta a la bella garrita de oso pero ahora ya va a tener su maceterita hermosa preciosa como ustedes verán y lo vamos a poner para el terreno y lo vamos a poner acá porque si está algo profundiza viendo que esta esta pequeña pues ok vamos a ver que tal bien bien que esta bien llena en el país y sus raíes están preciosos aquí lo vamos a dejar así lo vamos a dejar así lo voy a poner con la pachina lo voy a poner con la pachina que bonito y sacudimos 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 acudimos ahí está ay que hermosa que hermosa que hermosísima está bien bonita si o no dios me que si dios me que si vean así quedó este cerdito de oso y bueno amigos así quedaron los trasplantes vean que hermosura hermosura de belleza chulada dirían mis hermanos vean esta otra en su macetita bonita seguimos con esta hermosísima garrita de oso la amo con todo mi corazón vean ay que hermosa y la que vería trompet en su elefantito están preciosos no sé y bueno amigos de esto ya les estaré contando como me fue voy a este voy a tratar de grabarlo a ver qué onda y y a pasarle los tips para que puedan ustedes igual combatir esas plagas que nos quiebran la cabeza a veces eso es todo por hoy y les deseo un hermoso día disfrútenlo al máximo con su familia con todos los que los rodean recuerden que que siempre hay que vivir la vida como si fuera el último y echarle todos los kilos les mando un besote y nos vemos muy prontito hasta luego bye 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 adiós